Bueno, estamos adentro del vestuario Uruguay, están todos preparando los instrumentos necesarios para una buena noche, ¿no? Que todos deseamos. Ese bolso tiene zapatos de todo tipo, Minguta. Sí, la verdad que sí, que hay de todo tipo y de todo precio. A ver, ¿cuál es el de la cábala? ¿Hay alguno de la cábala que te pida, quiero jugar con tal zapato? No, cábala no. No, lo que pasa es que a veces te cambian de zapato o si está para fijo o clavo, pero no, no hay cábala. Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Para jugar? No, yo como para alentar de acá afuera. Bueno, vamos a recorrer el vestuario entonces con la cámara de Adrián mientras Minguta va preparando todo. Allí ustedes tienen las camisetas. Fíjense, están los juegos de camiseta con pantalón, hay toalla, aquí hay varios zapatos, canilleras, vendas para los jugadores. Ustedes ven los guantes de los goleros, ¿no? Prolijamente guardados. Esta es la de Palito Pereira, que hoy vuelve al equipo. Y las canilleras así lo marcan, ¿no? Palito. Seguimos la recorrida, vamos a ir hacia Forlán, que es el primero de esta zona. Aquí tienen los zapatos que hoy ojalá puedan ser los del gol, ¿no? Los de Diego Forlán, camiseta, también vendas, el equipo titular. Qué proligidad de todos quienes trabajan. Estos son los ganadores de Suárez, que además tienen la firma ahí, Suárez, Suárez 9. Y en esta recorrida por el vestuario, seguimos viendo las camisetas, las indumentarias de los jugadores. Nos vamos a acercar hasta la de Coates. Hoy, estreno absoluto como titular. Acá están también los zapatos de Coates. Con estos va a jugar hoy su primer partido desde el arranque en la selección uruguaya. El set del Nene Muslera, número uno de la selección. Los guantes, también. Fernando Muslera. La indumentaria, un poco más de abrigo para el golero. Los zapatos. Y seguimos sacando cosas del bolso. Mirá cuántas camisetas. ¿Cuántas entran en ese bolso? Dos juegos. Dos juegos. De cada uno, ¿no? Pero, ¿y en total todo el plantel? Sí. Todo el plantel. Allí lo tienen. ¡Gracias!